Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, también en temas de emprendimiento artístico y, por supuesto, apoyando a los artistas venezolanos, en este caso de la música. Alejandro Nieves va a hacernos comentarios sobre un interesante músico venezolano y la labor que realiza. Sí, Rafael, el músico del cual vamos a hablar hoy es el guitarrista de blues venezolano José Riu. Sin duda alguna, José Riu es uno de los más experimentados guitarristas de blues de Venezuela y del mundo. Ha compartido escenario con grandes luminarias del blues como P.B. King, el gran guitarrista Rush, entre otros. Este músico tiene una carrera de más de 30 años en el medio venezolano, ha editado varios discos de blues y, sin duda alguna, representa el blues en Venezuela. Por cierto, estamos en este momento escuchando al fondo parte de la producción musical de este músico. Bueno, como ustedes pueden escuchar, la técnica depurada de este guitarrista es asombrosa y, sin duda alguna, podemos catalogarlo junto con los grandes del blues. Incluso, yo diría que a la altura de Jimi Hendrix. Es realmente un valor venezolano que hay que resaltar. Es importante porque muchas veces desconocemos estos valores que existen en Venezuela y nos quedamos hasta la música popular venezolana y en temas como el jazz y el blues. Hay una producción artística interesante de nivel mundial y qué bueno que le toque a Gerencia para todos en esta sección resaltar ese hecho y que la gente lo conozca. Las personas que están interesadas en escucharlo, ¿hay una producción discográfica que esté accesible? Sí, lo pueden buscar en YouTube. Tiene varios videos y varias canciones donde se evidencia el talento de este gran guitarrista venezolano que, insisto, tenemos que resaltar porque es un guitarrista extraordinario, con una pureza extraordinaria. Por cierto, tú has tenido oportunidad de conversar con él, porque tú también tienes un grupo musical que vamos a aprovechar la oportunidad también de conversar sobre el grupo de ustedes que desarrolla con el señor Luis Bozo. Sí, bueno, es una iniciativa de rock en Venezuela. El grupo se llama Cruz de Tres, está conformado por, en el piano, el señor Luis Bozo, en la guitarra el señor Alejandro Nieves y en la producción el señor Osvaldo Rodríguez es de su récord, un estudio muy importante en Venezuela. Bueno, estamos oyendo parcialmente al fondo parte de la producción de ustedes. Interesante, bueno, que Gerencia para Todos también promueva los emprendimientos artísticos, en este caso musicales, en nuestro país. Y, bueno, con esta música venezolana, producción de jazz y de rock, Les deseamos un productivo día. Esto es Gerencia para Todos.